Cuali Teotlac, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con el grupo 300-3014 y estamos analizando las preguntas de investigación. En realidad estamos analizando los acrónimos que nos ayudan a buscar preguntas de investigación. Y aquí tenemos a un buen colega que se llama Esteban y Esteban decía que hay ¿cuántos acrónimos, Esteban? Tres acrónimos. En general, sí. ¿Cuál sería? ¿Pico para qué es? ¿Para qué tipo de preguntas es? Intervención, claro. ¿Y la C qué significa? Que como estoy haciendo estudios de intervención polarambular es placebo, ¿no? Y entonces estos estudios de palabra pico, en general diríamos que son estudios de experimentales. Entonces ahí ponen otro color arriba de la pico, ponle que estas son para estudios experimentales. En rojo ponle experimental arriba de pico. Que no hay colores. Ah, yo tengo. ¿No hay colores? No sean gachos. Copérense, pero ahí está en verdad. Experimentales. Pico es para estudios experimentales. ¿Cuáles son los únicos tipos de estudios experimentales que conocen? Los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos. Entonces la palabra pico buscará ensayos clínicos y metanálisis. Ahora nos falta, ¿qué significa la O de outcome? Resultados. Resultados. Muy bien. Entonces en inglés, outcome means resultados en español. ¿Sí? Entonces podríamos ponerle picor para que sea así más mexicano, ¿no? Donde la R es de resultados, ¿ok? Y entonces en general esperaríamos que los resultados sean dicotómicos, ¿no? Vivo o muerto, se curó o no se curó, disminuyó el dolor, no disminuyó el dolor, disminuyó el número de infartos o no disminuyó el número de infartos. Muy bien. Esa es la palabra pico. Y ahora tengo la palabra peco, que es la que a mí más me gusta, el pecado. Sí. Y aquí en la palabra peco, ¿qué significa, cuál es el significado de la palabra peco? Sí. Paciente, la R, exposición. Paciente, exposición. La comparación con dos. Y el no expuesto. Aquí es expuesto y el comparador es el no expuesto. ¿Sí? No es la comparador con otra cosa, sino es expuesto o no expuesto. Ejemplo, los que toman cigarro, los que fuman, pacientes sanos, unos fuman, sería la exposición, el humo del cigarro, contra los que no fuman y el desenlace otra vez sería muerte. El outcome es el mismo. Entonces ahí podría ser pecor también, ¿no? O de outcome o de resultado, que casi siempre tendría que ser dicotómico para que nos pueda servir más en la práctica clínica. Si dijimos que esa exposición, donde el paciente es el que solito recibe el tratamiento, donde él le dije o el médico le da la elección, entonces, ¿qué tipo de estudio será este? ¿Cuáles conocen? ¿Qué tipo de estudios que sean observacionales de causa-efecto? La cohorte, muy bien. Los casos y controles, muy bien. Cohorte, casos y controles y encuestas. Serían los tres tipos de estudios siempre y cuando sean observacionales. PECO son para estudios observacionales, sí. También lo que hemos hablado en la clase es que dentro de las exposiciones hay que diferenciar de factores de riesgo y factores de asociación hacia la enfermedad. Buenísimo. Aquí habrá que ajustar la pregunta de investigación para definirla claramente, ¿no? Si son factores de riesgo o son factores de exposición. Súper bien. Y después terminamos con los estudios de prueba diagnóstica, que es el acrónimo PIES. Y ahora, ¿qué significa el acrónimo PIES? ¿Qué es el paciente? Dani, ¿dani quiere salir a las que ahora? ¿Sí? Dani, saluda a tu mamá. ¿Qué es el paciente y de intervención? ¿E de estándar de oro? ¿Ah, sí? ¿De intervención igual que el otro? No, 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 no. Es prueba innovadora, perdón. ¡Ah! Prueba innovadora contra la E de estándar de oro y nuevamente la ODE. La S de sensibilidad y especificidad. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, estas pruebas evaluan, estos estudios prueban el desempeño de una, ¿sí? El desempeño de una prueba diagnóstica. En donde tenemos que tener a estos P de pacientes o sujetos, que tengamos todo el espectro de la enfermedad, desde el que tiene la enfermedad, hasta el que no tiene nada. Y entonces, ya nada más nos faltaría definir, ¿qué demonios es eso de innovador? ¿Qué entienden por innovador? Algo nuevo que no sé. Algo nuevo que no sé. Una prueba nueva diagnóstica que no tengo ni idea. Muy bien. ¿Y qué entiendo por estándar de oro? ¿La prueba que ya se ha estudiado, es un prueba en el cual? Que ese sabe que funciona, pero la innovación podría funcionar. ¿Mejor tener a lo mejor el desempeño de una enfermedad? No, no, no. ¿Se tiene la prueba? El estándar de oro es la prueba de, de veras tiene la enfermedad, ¿sí? El innovador no puede ser mejor que el estándar de oro. Porque el estándar de oro es sí o sí. Como por ejemplo una biopsia, ¿sí? Pero también tenemos, sí, acá levantaron la mano, sí. ¿Tiene sentido, podríamos considerar que la prueba de oro, digo, es la que tiene mayor especie. No, 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 no. La prueba de oro nos dice que tiene la enfermedad. Nos da el diagnóstico sí o sí. No es que tenga mayor sensibilidad a la especificidad. Es confirmatoria. Es la prueba de oro y esa nos ayudaría a confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Eso está en las columnas. Ahora, híjole, no todos son las biopsias, ¿no? Ni quitarle el tumor. A veces es mucha información, solo que demasiado tarde, ¿cierto? Entonces tenemos también otros que son estándares de referencia. Para estudios de prueba diagnóstica, por favor. Allá dice arriba para estudios, arriba de prueba diagnóstica. Y aquí decimos, ha avanzado tanto la medicina que puede ser que no tenga el estándar de oro, porque no tengo la biopsia de todos los sujetos, pero puedo tener un muy buen estándar de referencia. El muy buen estándar de referencia puede ser el que obtengo con una tomografía, el que obtengo con una resonancia magnética nuclear, el que obtengo con una prueba por emisión de positrones. Y ese sería nuestro estándar de oro como tal, ¿no? Y entonces, ahí está la prueba. Y además aquí, la S sería de sensibilidad. ¿Y qué más? Y es sensibilidad. Que vamos a ver en otra clase. No se preocupen. Y con esto quedamos en el resumen final. ¿Nos podrías dar el resumen final? ¿Sí? Bueno, todavía hay preguntas de investigación que ya dijimos que son tres, que son las tres, dos, cinco y diez. En las cinco, nosotros vamos a buscar qué es la medicina o cuáles son las niñas. En las tres, vamos a hablar un respecto a la exposición y hacia algo justo. Y en la que es para pruebas diagnósticas, para ver si, para comparar que la medicina es una prueba innovadora o la nueva, comparándolo con respecto al estándar de oro o al que ya es previamente sabemos que es el que sí o sí nos va a dar ese diagnóstico. Y pues, todos vemos que la relación, pues, la hace con un paciente. Lo que va cambiando aquí en pie es el inocuador y el estándar de oro. Aquí es la exposición, pero siempre va a ir siendo comparado, igual que en la pico. O sea, siempre va a estar comparando ciertas cosas y, pues, en estos dos, igual, nos fijamos en el resultado. Buenísimo. Y entonces, ¿qué pasa si no utilizo esto? ¿Qué podría pasar? Y lo vimos en clase. ¿Qué podría pasar si no utilizo eso y lo meto a PuffMed y, ah, y saco el artículo que encuentro? Y, ah, y ya me salió este, me salió este de cáncer de próstata con 300 pacientes. ¿Qué puede pasar? Uno se pierde entre tanta información. Uno se pierde entre tanta información. Hay un fenómeno de infoticación. Entonces, puede haber tantos artículos que, en lugar de hacer medicina basada en evidencias, haga medicina basada en el artículo disponible, en el artículo que alguien quiera escribió, que puede tener distintos sesgos o que no resuelva mi pregunta de investigación, no resuelva mi duda genuina que tengo en la práctica clínica. Y entonces, termine haciendo otra cosa por la lectura sin dirección. La lectura sin dirección nos puede llevar a error. ¿No? ¿Y con eso terminamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere decir las palabras finales? ¿No? No. ¿No? Ok. Empiecen. Ok. Gracias. Muy bien. Suscríbase. Dice allá. ¿Qué dijo suscríbase? Póngale like. Suscríbase. Difúndalo. Difúndalo. No sean canijos. No sean médicos de esos de los que leen el artículo, pero no tienen una pregunta de investigación definida, porque te puede llevar a error. Te puedes llevar a... Eso sucede mucho hoy en día porque New England, British Medical Journal, Lancet, etcétera, etcétera, te mandan a tu correo artículos y tú dices, ya me leí tres. ¿Y cuál era tu pregunta de investigación? So, ah, güey. Era la del investigador que estaba enfrente de mí. ¿No? Y entonces, aquí tenemos que pensar por nosotros mismos y resolver nuestras preguntas de la práctica clínica habitual. ¿No? Eso nos va a llevar a mejores decisiones clínicas. Gracias y nos despedimos. Bye. Nos vemos la próxima clase. No olvides darle like.